Por la ronda previa de clasificación de la Copa de Rusia, el Torpedo Moscú de Jordi Reina perdió por 2 a 0 en su visita al Akron Toljati de la segunda división. El atacante nacional no fue considerado para este partido ya que apenas se había integrado a los entrenamientos del equipo capitalino, donde ya se le puede escuchar en sus primeras declaraciones como un nuevo jugador del Torpedo. El partido por la Copa Rusa lo perderán con los tantos de Konstantin Zavichev y Avudzai Eldaruchev, con lo que quedan eliminados del torneo y ahora el Torpedo se concentrará para su regreso a la Superliga de Rusia, donde son coleros absolutos y este domingo visitarán al Krasnodar esperando que la magia reina pueda cambiar el rumbo de este equipo si no tendremos a otro peruano en el extranjero descendiendo a fin de temporada. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.